bienvenidos camaradas el día de hoy les traigo un vídeo corto sobre el escape secreto a calle perico terminemos con esto la gente que ya sigue el canal ya se sabrá este escape secreto fue secreto cuando salió pero hoy en día no lo es tanto es con ese escape que logré mis tiempos récord de terminar el golpe en 6 minutos 11 segundos 6 minutos con 8 segundos y mejor hasta ahora 6 minutos con 5 segundos ahora cuál es el escape secreto simple cuando salgas de la cinta del rubio en lugar de ir por la derecha a uno de los muelles para escapar ve a la izquierda y salta por el precipicio de ahí sólo tendrás que nadar hasta la lilla del mapa una vez llegues habrás terminado el golpe así de sencillo esto camaradas buena suerte bueno camaradas espero que les haya gustado este vídeo si les gusta lo que hacemos denos like si tienes algún punto de vista distinto o algo que quieras agregar el vídeo déjanos un comentario si no se quieren perder nuestros vídeos no olviden suscribirse hacemos unos 45 por semana y también aquí les dejamos dos vídeos que les pueden interesar cortense bien